Martín Solorzano, especialista en temas electorales, afirma que producto de la pandemia del COVID-19 no se descarta una posibilidad de que las elecciones para el 2021 no se realicen. No se descarta. Recordemos que esto del coronavirus vino a trastocar todo. Miramos a Estados Unidos cómo hay una cuarentena hasta el 30 de abril y se pararon ahí las primarias que estaban ahorita con candidaturas presidenciales que están para este año. Esperemos que no, ¿verdad? Porque no podemos seguir postergando la salida democrática en este país. Necesitamos que este país hagan elecciones justas. No es el momento de hablar de elecciones, ¿verdad? Pero tampoco podemos descartarlas y dejar de verlas que son prontos, que tienen que hacerse. Esperemos que, primero Dios, que esto se termine pronto y que volvamos a la normalidad. Nicaragua necesita mejorar, seguir adelante y que las elecciones sean conforme están programadas. ¿Y qué pasaría en el país si se compone? Bueno, primero tendríamos que ver por qué se van a posponer, si realmente en el momento que se diga eso, si es que se dice, si hay realmente condiciones de fuerza mayor para hacerlo. Porque recordemos que el presidente puede dictar emergencia nacional y ahí suspenden todo ese tipo de actividades, pero esperemos que no se dé. Y se da ver por qué, cuáles fueron las condiciones para que se llevara eso. Pero esperemos que no se den. Solorzano agrega que el gobierno tiene que dar la cara ante dicha situación. Salir públicamente, ¿verdad? El presidente, que no lo hemos visto, tiene que, como mandatario, salir. Y ahora la población, lo que la población quiere escuchar de un presidente, y ver que unidos como nicaragüenses, primero salgamos de esta crisis que tenemos sanitaria, sin descuidar el próximo año, que son las elecciones. Porque recordemos que esta crisis vino a sumarse una más, pero que hay que salir de aquí, de los problemas que tenemos sociales, económicos, que solo son a través de elecciones justas, transparentes y observadas, que son el próximo año que estamos esperando. Noticias 12, Darlen T.I.S.